La Venezuela que tenemos, al igual que la oposición que tenemos, no es la que queremos. En consecuencia, para que esto cambie, también tenemos nosotros efectivamente que cambiar. Unir no es aglutinar una sopa de letras, unir es tener propósitos y objetivos comunes, tener el mismo interés nacional. Y de eso se trata, y por eso estamos proponiendo desde Guayana que exista la posibilidad de construir una unidad de propósitos. Cuando decimos y proponemos la ruta de la libertad, las regionales plebiscitarias, ni un voto para Maduro, el referéndum revocatorio y, por supuesto, las presidenciales libres. Hay intereses o hay propósitos, hay candidaturas en cada una de las regiones, resolvámoslas con primarias. Pero las primarias no pueden ser vistas como una emboscada, como la que le hicieron a Andrés Velázquez en el año 2017. Las primarias tienen fecha de vencimiento. El 9 de agosto próximo se deben inscribir los candidatos. En consecuencia, si hay primarias, tienen que hacerse antes de esa fecha prevista. En consecuencia, todo lo que ocurra posterior a eso en ofertas primarias son ofertas engañosas. Estamos dispuestos a medirnos en el terreno de las primarias, pero efectivamente con las condiciones ya señaladas.